Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas hoy en un videito bastante informal descontracturado en realidad todos los vídeos son informales y descontracturados así que bueno vayan a buscarse sus matecitos sus cafecitos sus refrescos sus botellitas de agua o lo que quieran para pasar el rato porque nada más vamos a pasar un poquitito el chisme nada más vamos a hablar un poquitito de estos productos que son perfumísticos y que necesitan una última ayudita para dar sus últimas atomizaciones sus últimos suspiros y luego pasar a mejor vida así que bueno dejen sus like comenten y suscríbanse al canal vamos a comenzar bueno vamos entonces con lo que nos atañe el día de hoy la idea es que nada este canal se convierta en algo donde podemos sencillamente acompañarnos cuando tenemos un ratito libre que es lo que me pasa a mí por lo menos con los y las youtubers que miro es decir nada tengo un ratito libre unos 10 minutos y elijo lo que quiero ver quiero ver una reseñita quiero escuchar hablar de perfume quiero desenchufar un poco la cabeza de tanta cosa que ocurre y tanta cosa que pasa así que bueno no es para que nos desconectemos del mundo y no sepamos donde vivimos sino para decir bueno tenemos nuestro espacio en donde podemos sentirnos bien podemos compartir y como juntarnos juntar nuestras mentes las personas que nos gustan este tipo de cuestiones relacionados a los perfumísticos así que bueno me voy a tomar mi mate y vamos a comenzar bueno la idea de este videito es que se me juntaron varias cositas que tenían ya como un último fondito y bueno se las quería mostrar para no terminarlas sin más y que pasaran sin pena ni gloria en la verdad es que todo esto surge a raíz de que quería hacer un proyecto es decir me puse como objetivo terminar un perfumito que lo usaba para ir al trabajo y empecé se me empezaron a terminar varias cosas al mismo tiempo así que se las voy a mostrar a ver qué hay por aquí por acá hay varias cositas bueno por donde empezamos bueno vamos a empezar por esto miren son todas cositas que les quedan muy poco y que vamos a terminarlas acá en este videito esta es una colonia que se llama que es del perfume surreal es de la línea de perfumes surreal este vendría a ser la fragancia original estos son los dos perfumitos surreal que yo tengo surreal garden que ya hay reseña en el canal y este se llama surreal ocean que está medio y también con sus últimos suspiros pero bueno le queda todavía y este vendría a ser como la fragancia que dio origen a todas las demás la verdad es que bueno no busqué las notas hoy no quiero que nos enrosquemos en notas y no les quiero contar mi sensación esto viene en realidad con un tapón y yo le puse este spray acuérdense que de guardar todo lo que son este tipo de cosas porque se pueden volver a utilizar esto solamente tenía una tapita y yo le puse este atomizador y les soy sincero para que lo uso este lo usado como desodorante porque bueno estuve leyendo que no es muy bueno utilizar antitranspirantes entonces sencillamente algo para oler bien y demás vamos a atomizarlo acá sus últimas vamos las últimas dos mil secciones con enseñar bastante es muy rico me voy a tirar un poquitito más tenía bastante tenía bastante voy a tratar de bueno y así que ya no quiere salir más terminamos esta colonia es como floral frutal esta familia yo les había dicho que es una familia así como muy de colores porque es como un concepto de surreal un concepto como decirles colores sueños utopías tienen todo ese tipo de temáticas entonces es muy floral frutal esta en particular es bastante amaderadita es muy unisex muy 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 unisex y es una línea de aún que ya está discontinuada yo pude conseguir esta como medio como una joyita y perdida que es lo bueno de las colonias que son mucho más económicas y nos permiten conocer el aroma yo a raíz de conocer este aroma ya puedo decir a este perfume la verdad que lo compraría y si esto es un perfume prácticamente unisex en toda la extensión de la palabra es el que dio origen a un montón de hermanitos más así que adiós surreal adiós te vamos a extrañar bueno no más para surreal esto se va al reciclaje por este lado y esta va si va a ir esta válvula va a ir ahora en este signos de agua en esta otra colonia que se las mostré en un unboxing ah que rico a ver si entra perfecto listo ahí tenemos nueva colonia esto lo voy a usar de desodorante mmm estas si son puras frutitas como unas frutillas duraznos muy veraniego muy lindo para ir terminando esta época que estamos entrando ya al otoño y al invierno entonces esto al mediodía todavía hace calor va a venir muy bien así que bueno reutilizamos esa válvula que a su vez era de otra cosa no me acuerdo de que era bueno que más les tengo para mostrar acá otra colonia el concepto de colonia yo era algo que nunca utilizaba esta es la colonia sol de arabia que también si vieron el último unboxing a ver si pueden llegar a verlo a ver si ponemos este fondo blanco ahí se va a ver mejor sol de arabia tiene como la silueta de una ciudad árabe esto yo lo utilicé de ambientador tengo el perfume tengo tres botellas una en uso y dos más cerraditas porque esto es una joya de la compañía su esto a que le a que huele vamos a tirarlo como ambientador bueno ya casi que tampoco sale esto yo lo uso para el ambiente ya son las últimas atomizaciones me voy a tirar que por allá tengo un sillón ustedes no lo ven pero y lo vamos a hacer más fácil y ya directamente vamos a ir sacando esta valvulita y ahí ya bendecimos todo y perfumamos todo y generamos buena vibra con nuestros perfumitos bueno ya usó el de arabia esto huele a jazmín de lluvia que rico parezco chicos bueno digan que ya hace mucho que están en el canal porque si no parezco un desquiciado reboleando perfumes para todos lados esto se va también a reciclaje muy buena muy buena recomendación huele a vainillitas y a un floralcito blanco como si fuera vieron el jazmín de lluvia chiquitito como netamente a eso a mi me huele un floral muy muy agradable floral blanco muy bien esta valvula también va a reciclaje y esta valvula vamos a ponerla en esta otra coloñita que tengo que empezar que es far away les cuento una cosa vamos a sacar esta que era una valvula que yo le había puesto bueno a raíz de un comentario que yo leí ay no se si va a entrar esta a raíz de si miren que lindo que queda como si un far away tenemos aquí a raíz de una de un comentario que leo en Fragrantica cuando rebuscaba las notas de far away para ver si me lo compraba o no este el original chicos a mi lo que me pasa con far away es que lo he atomizado en piel en una tienda de abon y la verdad es que no lo puedo tolerar no lo puedo ni oler el cartoncito ni tenerlo cerca porque es un perfume que es demasiado para mi es excelente creo que el el perfume de abon es la estrella lo es todo pero y yo digo que lástima que yo no lo puedo usar porque a mi la verdad es que como que lo uso y me agobia me atosiga y leyendo reseñas una chica decía la única forma que encontré de usarlo es comprando la colonia que es mucho más diluida y de esa manera podemos disfrutar de la fragancia pero sin que nos agobie porque esto es prácticamente mucho alcohol y menos esencia esto es una colonia refrescante si llegan a leer ahí abajo bueno les va a dar el reflejo colonia refrescante del laritorus bueno miren que lindo que nos quedó un far away vamos a ponerlo con sus hermanitos acá abajo como el padre de los far away bueno que más que más que más estuvimos terminando a ver este bueno estos días ya me quedó no sé si esto va a salir secret fantasy midnight bueno tenemos reseña de este perfume en el canal si lo quieren buscar la verdad mis respetos a toda la familia de los far away les leo cortito a media noche los secretos son revelados a la luz de la luna la delicadeza de la orquídea de la noche según las notas seductoras del malvavisco y la cereza seductora intensificando tu lado más sexy bueno no sé malvavisco yo a esto no le siento como mucho olor si es un poco azucaradito eso lo estuve viendo estos días a ver si sale algo ahí está a ver las últimas bueno a ver dónde está le queda líquido adentro pero yo creo que ya no lo toma el adentro del pistilo bueno ahí salen unas últimas gotitas yo lo que estoy haciendo con estas botellitas me propuse me propuse guardar una botella y una caja de cada perfumito aunque tenga modo de colección luego si los repito ya no ya directo los mando a reciclar bueno adiós adiós un gusto conocerte que si lo volvería a comprar la verdad es que quizás si no está en la lista de prioridades en lo absoluto no lo está es un lindo perfumito yo le terminé encontrando sentido para usarlo después de bañarme a la noche y listo punto no le podemos pedir mucho más es un perfume bastante rico huele como un jaboncito huele como si bastante a la orquídea pero también un poquitito bueno acá dice malvavisco pero no se imaginen como un caramelo es un poquito azucaradito muy en la onda de los far away así que si es recomendable sí solo que nada no le podemos pedir tampoco mucho más que un ratito de perfume no tiene estela ni proyección ni duración ni tiene nada más que un rico olor cuando lo atomizamos y tan tan esto por este lado bueno de este también este es el perfume Starlet que ya bueno este ya prácticamente no tiene ahí tiene un poquitito vamos a ver si lo llega a tomar el atomizador yo me estoy haciendo una mezcla pero bueno le estamos dando como sus últimos suspiros a estos perfumes a ver si lo inclino para aquí esta botella no ya no lo toma más el ay ahí va ahí va ahí va sale bueno es como que el aspersor llega a mover ese poquitito de líquido que quedó que yo se los quería mostrar pero no llega no llega a salir más pasó a mejor vida esto es pastillitas yapa esto es olor a caramelitos Starlet de la compañía su que puede llegar a ser parecido Crisca Shock pero vamos a hacer una cosa Crisca Shock lo vamos a llamar oscuro y pesado y este lo vamos a llamar liviano claro y un poquito más acidito es como una pastillita esta botellita se queda de decoración en algún lugar de mi casa no sé todavía en dónde pero me encanta no la voy a tirar porque me parece una joya me hace acordar se acuerdan los dibujitos James and the holograms bueno que tenía una estrella bueno me encanta y me hace acordar a esos dibujitos es muy rico son unos caramelitos bueno de este ya no le pudimos sacar más pobrecito y me queda también de la compañía su bueno voy a hacer mucha mezcolanza pero me lo voy a poner este perfumito se llama ahora vamos a poner la tapita esta a ver si lo pueden llegar a ver mejor origen sol de la puna estos son dos hermanitos dos hermanitos uno se llama de la línea origen tierra de la pampa y este se llama sol de la puna tierra de la pampa me gusta bastante más este tiene un estilo no quiero decirles algo que no es pero este tiene un estilo a porque lo tuve hace mucho tiempo me hizo acordar o me dio el feeling a ultravioleta de Paco Rabanne pero a confirmar es un perfume que a mi miren esto viene como con un sticker acá lo cual no que se despega bastante regular podría decirse la presentación la botella me gusta la botella tiene un aprobado un 6 aprobado está ok está bien el atomizador bueno vaya y pase la botellita yo hubiera preferido la tapita hubiera preferido que sea plateada y listo su hermanito tiene este mismo motivo así como telúrico pampeano pero en eco cuero y este tiene un sticker que ya que estamos vamos a sacarlo ven es papel ya no tenía más así que vamos a tirarlo y bueno vamos a atomizar me voy a dar las últimas atomizaciones con este perfume que les puedo decir este perfume huele como jabonoso pero sin como les puedo decir sin llegar a agobiar es un perfume que yo estuve usando para ir a trabajar a la mañana a mi lo que me ocurre no sé qué les pasa a ustedes yo me estoy mientras bañando con origen sol de la puna bueno ahí está ahí ya no sale más último ventoncito esto la verdad es que nada las compañías lo tendrían que evitar toda esta cuestión de pegarle eso hubiera sido mucho más digno un tapón sin toda esta cuestión voy a ver si lo puedo limpiar esto lo voy a poner a reciclar así que se va para el lado del reciclaje y este tapón voy a ver si lo puedo limpiar y terminar de sacarle toda esta pegatina que tiene y reutilizarlo para costumizar para costumizar otras botellas porque es un taponcito genérico así que esto se queda para reutilizar bueno les decía de origen sol de la puna es un perfume que nos puede llegar a servir para ir a trabajar es livianito si bien yo les digo que me hace acordar no estoy seguro tendría que buscar ultravioleta de Paco Rabanne en una perfumería porque hace mucho que no lo veo pero bueno es un perfume más como medio jabón jabonosito con olor a limpio es un perfume en esta versión como de baja potencia entonces bueno es un perfume bastante formalón pero jovial bastante actual nada cargante y dura como una hora una cosa así tenemos como y después si quedan ropa pero creo que por un lugar cerrado de trabajo este tipo de perfumes va bien porque alguien se nos acerca y es como bueno miren olor rico y no agobiar a los demás así que esto a reciclar esto a reutilizar y por último este ya me parece que tampoco le queda demasiada no sé si va a salir este tampoco lo toma bueno este es el perfume home into the night de Sue debo decirles que este fue uno de los primeros perfumitos que compré de Sue es fíjense acá arriba dice home no sé si lo van a llegar a ver con las luces bueno por ahí va realmente les debo decir que cuando lo abrí me decepcioné totalmente porque en el catálogo lo vemos como muy parecido al estilo de Dior Home unas botellas grandotas negras no sé qué y cuando lo vi me vino así como medio mal pintadito acá esto es pintado el vidrio no se ve como de muy buena calidad no se ve muy lindo no sé si llegan a ver que es como un vidrio medio raro bueno el perfume home into the night de Sue a qué me hizo acordar a mí es del estilo Dior Home Sport así medio citricón y este tiene un hermano que es home este es home into the night y después tenemos home la botella es exactamente la misma pero el líquido este líquido es era azulcito me parece y el otro es transparente o color ámbar bueno este ya directamente me parece que se va a reciclar este tapón no creo que lo pueda hacer encajar en nada más la botellita la podría guardar qué les parece me gusta pero no se ve de mucha calidad así que bueno eso es todo lo que tenía para compartirles para pasarles el chismecito bueno cuéntenme ustedes cómo manejan ustedes el tema de sus de los perfumitos que quedan ahí no hay que dejar todo esto ahí en las repisas ocupando espacio me otorgo mi matecito ay qué rico no hay que dejar todo esto porque fíjense yo voy a poner todo esto les voy a mostrar todo el espacio que teníamos fíjense todo esto estaba en la repisa ahí dando vueltas y no o sea no puede estar una botellita que tiene un milímetro cúbico de perfume terminémoslo listo yo ahora voy a salir me voy a hacer mis cosas y voy a salir completamente perfumado y a darle para adelante que la vida sigue que no nos dé pena gastar nuestros perfumes porque siempre vienen otros yo les dije que para mí los perfumes son como una parábola de la vida es decir es el momento presente si no lo volvemos a conseguir no importa viene algo mejor de eso estemos seguros perfúmense que la vida es muy linda para no andar perfumados así que bueno comentenme también en los comentarios qué perfumes les costó terminar a ustedes cuáles los decepcionaron igual le buscaron una forma de utilizarlo si no es en ambientador puede ser como desodorante o puede ser como para ir a trabajar y medio que de algún modo obligarnos a terminarlo obsequiarlo así que bueno siempre búsquenle la forma de ponerle un fin a sus perfumitos gracias por estar ahí nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video en un próximo video